Bueno mi gente todo en la calle, vea, estamos en la comuna 18 con los líderes, vea, con mi amigo Soto, Fabián y los otros líderes, vea. Esto está como bueno, miránosla ahí como líder, cómo ves esta vueltita hoy en esta caminata. Bien, aquí acompañando a la doctora Iria en este caminata por la comuna 18, hablo de todo el apoyo necesario y esperando que sea nuestra gobernadora. Oiga, pero si traje gente, ustedes son los líderes de acá, si trajeron gente. Estamos haciendo un trabajo interesante aquí en la comuna 18, apoyando a la doctora Iria y a los otros candidatos, Juan Carlos Garcés y la doctora Audrey. Bueno, ahí estamos, vea, con todos estos caballetes, vea, con mi amigo el Gordo, un saludo ahí por la red, mi Gordito. No, amigos, ¿cómo vas? Vaya, vay, véalo, vea, lo bueno, escucha. Vea, vea, a los personajes, vea, a tu personaje. A mi escudero, vea. Vamos firmes, con Torero en la calle, al consejo número 7, Fuerza de la Paz. Nuestro apoyo grande a la asamblea, con Carlos Felipe López López. Bueno, ya saben, vea. Torero en la calle, el número 1, papá. Fuerza de la Paz, número 7, ya saben. Estamos hoy en la comuna 18. Ay, ay, ay. Lunes 25, para que no les quede más claro todavía. Ya saben, estamos repegados, papá.